Hola, Yuri fans del otro lado, el lado que también es mi lado y lo será siempre. Hace mucho que no nos vemos. En todo este tiempo he pasado por muchas cosas y de todo aprendí. De todo saqué algo para reinventarme y cantar directo desde lo más profundo de mi corazón. Porque me hice muchas preguntas y así llegué muy lejos. Hasta mis raíces. Por eso, ahora quiero compartirles este encuentro con mi pasado, con mi esencia. Estoy deseando subirme a mi autobús ahora mismo y recorrer tu país, que también es el mío. Ahora quiero cantar y cantar en vivo para ustedes. Cantar juntos. El momento es ahora, porque pa' luego, pues pa' luego es tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!